Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar, de que las primeras estrellas aparecieron antes de lo que se creía, según un nuevo estudio. La formación de las primeras estrellas y galaxias del universo sigue siendo un misterio. Cuando y cómo la materia empezó a tomar forma y organizarse tras el Big Bang es una de las grandes preguntas de la cosmología. Un equipo de investigadores de la Agencia Espacial Europea, ESA, ha utilizado el telescopio espacial Hubble para ver cómo era el universo en los 500 millones de años posteriores al Big Bang, la gran explosión que, teóricamente, dio origen a todo. Y no ha descubierto rastro de las primeras estrellas, forjadas por completo a partir de ese material primordial, por lo que creen que tuvieron que surgir antes de lo que se creía. La primera generación de estrellas en el universo temprano es conocida como la Población 3. Están hechas únicamente de hidrógeno, helio y litio, los únicos elementos que existían antes de que los procesos en los núcleos de estas estrellas pudieran crear elementos más pesados, como oxígeno, nitrógeno, carbono y hierro. Rachana Batodekar y su equipo investigaron el universo temprano de aproximadamente 500 millones a mil millones de años después del Big Bang. Su objetivo fue el clúster MACSJ0416. No encontraron evidencia de estas estrellas de población 3 de primera generación en este intervalo de tiempo cósmico. El resultado se logró utilizando la cámara de campo amplio 3 del telescopio espacial Hubble y la cámara avanzada para encuestas como parte del programa Hubble Frontier Fields. Este programa, que observó seis cúmulos de galaxias distantes de 2012 a 2017, produjo las observaciones más profundas jamás hechas de cúmulos de galaxias y las galaxias ubicadas detrás de ellas, que fueron magnificadas por el efecto de lente gravitacional, revelando galaxias de 10 a 100 veces más débiles que las observadas anteriormente. Las masas de cúmulos de galaxias en primer plano son lo suficientemente grandes como para doblar y magnificar la luz de los objetos más distantes detrás de ellos. Esto le permite al Hubble usar estas lupas cósmicas para estudiar objetos que están más allá de sus capacidades operativas nominales. Los investigadores desarrollaron una nueva técnica que elimina la luz de las galaxias brillantes en primer plano que constituyen estas lentes gravitacionales. Esto les permitió descubrir galaxias con masas más bajas que nunca antes observadas con Hubble, a una distancia correspondiente a cuando el universo tenía menos de mil millones de años. En este punto del tiempo cósmico, la falta de evidencia de poblaciones estelares exóticas y la identificación de muchas galaxias de baja masa respaldan la sugerencia de que estas galaxias son los candidatos más probables para la reionización del universo. Este periodo de reionización en el universo temprano es cuando el medio intergaláctico neutral fue ionizado por las primeras estrellas y galaxias. Estos resultados tienen profundas consecuencias astrofísicas, ya que muestran que las galaxias deben haberse formado mucho antes de lo que pensamos, También respalda firmemente la idea de que las galaxias débiles, de baja masa en el universo temprano son responsables de la reionización. Estos resultados sugieren que la formación más temprana de estrellas y galaxias ocurrió mucho antes de lo que se puede probar con el telescopio espacial Hubble, deja un área emocionante de investigación para el próximo gran telescopio espacial James Webb. No olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse.